La actriz mexicana Yalitza Aparicio, quien fuera nominada al Oscar por su participación en Roma, esta película multigalardonada, fue invitada este lunes a formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Entre el grupo de invitadas están también Eva Longoria y Ana de Armas. En el 2016, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se comprometió a duplicar el número de mujeres y representantes de las minorías para el 2020. Y bueno, pues ahí está entonces Yalitza Aparicio, ya es integrante de la Academia en Hollywood, algo que ha generado ya polémica por varias razones. Primero se aplaude, por supuesto, la inclusión y la diversidad en la Academia, pero por otro lado también muchos dicen ha hecho una película, se trató de un papel pues completamente distinto y no se sabe si tiene los méritos para entrar a la Academia en términos histriónicos o actorales. Bueno, una película no, pero estuvo nominada a los premios Oscar y se convirtió como en un símbolo de la mujer latinoamericana en el cine. Exactamente, ahí la polémica entre, digamos, los puristas del cine y por otro lado, quienes apoyan la diversidad en las instituciones.